Mi cosito bello, ternurita de mi mamá, de ti que llegaste a mi vida, fuiste la mejor bendición de mi vida. Desde ese momento, que me dieron la contestación de ese examen, fue como que un cielo se iluminó y todo cambió. Fue lo más hermoso que me pudo haber pasado en la vida. Eres mi bendición, eres mi felicidad. No sé cómo sería mi vida si tú no estuvieras conmigo, mi niño. Y le pido a Dios que siempre te guarde y te proteja, y que llegues a ser un gran hombre de bien. Que puedas luchar en la vida y que no hayan dificultades en tu camino. Que todo lo que por ti tú puedas, lo logres mi amor. Te amo, bebé de mamá. Eres mi amor, eres mi amor.